¿Qué es la atención? Durante mucho tiempo los docentes hemos utilizado como estrategia la frase Prestenme atención, pero en realidad esta estrategia es un error neurofisiológico. Es momento que redefinamos nuestro concepto de la atención. La atención depende de tres circuitos neuronales. El circuito del estado de alerta, el circuito de orientación y el circuito de atención ejecutiva. Expliquemos cada uno de estos circuitos. El circuito de estado de alerta. Para comprenderlo tenemos que responder algunas preguntas. ¿Ese alumno está despierto o está dormido? Si un alumno está dormido tenemos un problema de hipoestado de alerta. Y si a ese alumno le decimos présteme atención, no vamos a resolver absolutamente nada. Si ese alumno está dormido tendremos que ver por qué está dormido y tratar de resolver ese problema de hipoestado de alerta. Por el contrario, en el otro extremo, puedo tener un alumno que está hiper excitado con una tijera corriendo por el aula, cortándole el cabello a todos sus compañeros. Ese es un hiper estado de alerta. Y aquí tampoco la frase présteme atención para resolver la situación. Aquí voy a tener que buscar las causas de por qué mi alumno está en este estado. Una incitación muy frecuente, especialmente a las 7 y media, 7.45 de la mañana en el aula, es tener una gran cantidad de alumnos que parecen que están en estado de fotosíntesis. O sea, están muy dormidos. ¿Y qué podemos hacer para resolver este problema de hipoalerta? Bueno, el Homo sapiens sapiens siempre ha estado muy atento ante la novedad visual. De hecho, si estamos vivos, es porque hemos heredado los genes de aquellos Homo sapiens que han estado atentos ante las novedades en su medio ambiente. Los tigres, los predadores. Y nuestros alumnos también. Entonces, podemos utilizar imágenes, videos, videos con música. Y esto tiene un gran atractivo para que esos alumnos que están en un estado de hipoalerta empiecen a aumentar su nivel de alerta. Luego está el tema de orientación. Un alumno puede estar totalmente alerta, despierto, pero en vez de estar orientado hacia la clase de trigonometría que yo estoy explicando, esté mirando los senos de su compañera. Está alerta, pero no está orientado al estímulo adecuado. Aquí yo estoy combatiendo contra distractores. Y puede haber varios distractores que hagan que mi alumno no esté orientado al estímulo adecuado. Distractores biológicos, sexo, hambre, calor, frío. O distractores ambientales, como el ruido, el olor y la tecnología. Y aquí, tal vez yo hace 20 años, hubiera dicho que estos distractores no son mi función como docente. Pero hoy en día tengo muy en claro que sí son mi función. Esa puerta que hace ruido cada vez que se abre y se cierra. Ese olor a lavandina que viene del piso porque recientemente han lavado mi aula. Si mis alumnos tienen hambre porque me estoy acercando al mediodía. Si mis alumnos son adolescentes y la ley de Boyle no es tan sexy como sus compañeras. Todos estos distractores son mi función. Y yo tengo que ponerme a cargo y tratar de disminuir todos estos distractores para que en vez de estar orientados hacia el ruido que viene del corredor o hacia las pantallas para chequear que WhatsApp ha llegado, estén más orientados hacia los contenidos de mi clase. Y por último, el último pilar de la atención es lo que se llama atención ejecutiva. La atención ejecutiva es el control de las funciones cognitivas. Usted se puede dar cuenta que su alumno tiene un problema de la atención ejecutiva si usted le pregunta sobre la campaña de Belgrano y le contesta sobre Chacabuco o sobre Maipú. Aquí, en estas circunstancias, generalmente lo que sucede es que en las funciones cerebrales de su alumno hay un conflicto mental entre dos tareas cognitivas que compiten entre sí. Lo que hay que ver es cuál es la causa de este conflicto. Usted está sobrecargando cognitivamente su alumno, disminuye el esfuerzo. Existe una investigación muy interesante que se ha hecho con jueces que tienen que dar la libertad condicional. Y se ha visto que la cantidad de libertades condicionales que dan los jueces depende de la cantidad de horas que están trabajando. Hay que dar el descanso a los alumnos para disminuir los problemas de atención ejecutiva. Los invitamos a dejar un saludo o un comentario. Muchas gracias. 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 Gracias.